Rompe los esquemas, pon el alma, juega siempre a ganar. Tú puedes brillar. Vean, compañeros, Dios con la media con cuatro minutos. Vamos a platicar desde que precisamente en julio tuvo una charla con el maestro Dominic Carrasco y le confiesa que está pues trabajando en dejar atrás, atrás el pasado. Ponle play, por favor. Te estoy preguntando por qué te quiero, por qué me preocupo por ti. Estoy trabajando en eso. En disfrutar el hoy. Sí. Y no estar pensando ni en el ayer, ni en el mañana. Está bien. Entonces por eso sí, te pregunto si sí vino alguien a verte. Vino una psiquiatra y sí, pues hablé con ella y todo. Entonces pues sí, estoy en tratamiento. ¿Te había contado yo que yo tengo ansiedad? Y yo estoy medicado todos los días. Es de pronto complicado ver a este chavo que era pura luz, pura alegría, pura fiesta de cierta manera. Y bueno, ha tenido un episodio complicado. Se le está ayudando, por supuesto. Hay que decirlo, ¿eh? Se le está atendiendo. Por eso lo que sucede ayer en la academia, de que se van de pinta, por eso ayer se paran las clases, por eso ayer hay un apapacho acompañado de profesionales, como bien lo dice Julio, ¿no? Hay que normalizar que estas cosas pasan, que la ansiedad es algo que sucede en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y Julio está dando el ejemplo de pelea, de batalla. Y me parece que la academia está dando el ejemplo de cómo se debe de apoyar a alguien. Le están dando mucha contención. El propio Benny le cuenta que él mismo padece una situación similar. y ojalá que esté bien para el concierto, para el domingo, ¿no? Que logre superar esto. A mí sería lo único que me preocupa, si esta exposición realmente le beneficia a él. Ajá. O sea, lo digo como papá, no me gustaría que mi hijo de pronto tuviera un problema así y que a lo mejor estuviéramos todos hablando del tema, ¿no? Su mamá está muy cerca de lo que está sucediendo, Sergio. Yo lo sé, pero aquí todos estamos recibiendo la terapia, la historia de alguien que está quebrado ahí. Exacto. Eso me preocupa mucho. Y requiere tiempo. Me quiere tiempo para poderlo llevar adelante. Ahora, lo que tú decías del concierto, yo considero, creo, porque lo hubiera pensado igual con la doctora, pero creo que Julio tiene renta hasta para poder de pronto flaquear en este concierto, ¿no? Y aún así, si no está listo, pues habrá que decir no está listo, ¿no? Primero está él y su salud. Pero bueno, Venga la Alegría se unió ayer a un día especial, a un día histórico dentro de la academia. Les voy a confesar algo. Los alumnos de la academia, Vanessa y a mí nos dicen tíos, pues 17 años, ¿no? Y entonces yo les prometí que iba a llevar a unas tías que tenía... Y pasen, por favor, Luz Helena y Cristal Silva, porque llevan, miren... ¡Ay, sí! No, tías, vean nada más, les llevamos un regalo y fue una muy buena idea, la verdad. ¡Qué bonito! La pasamos bien padre. Y estuvo tan bonito, la verdad, es emocionante estar ahí y ver a los chavos y también sentir ese cariño y ese apapacho, porque igual no ven a nadie, están ahí encerrados. Entonces, fue un lindo detalle. Andaban más relajadillos porque se fueron a una tarde de gocha, pero hasta yo fui el modo fan. La verdad era de que, ¿cómo les digo que son mis favoritos en frente a los demás? No pude, pero la pasamos increíble. A Maru, nuestra productora, se le ocurrió llevar estos cojines con la cara de cada uno de ellos. Increíbles. Que se emocionaron muchísimo. Le llevamos uno al director, por supuesto, también. La esposa del director está muy feliz porque dice que no lo va a extrañar tanto porque Héctor está ahí las 24 horas del día. Ya va a poder dormir con él. A Isabel le llevamos uno de Mike. Exacto, para que no lo extrañe. Ahora sí, ya lo va a tener bien cerquita, le va a poder dar sus besitos. ¡Qué padre está! Mira, a pesar de todo, a mí me sorprendió la energía de los chavos. O sea, sé que están pasando por situaciones complicadas, que es difícil estar encerrados 24-7, darlo todo y ser criticados incluso cada domingo, pero también es maravilloso ver que por su edad y demás siguen frescos y con energía. Es una generación... Pero además a ustedes les tocó esta parte de la pinta. Claro. Entonces también venían renovados. Es que es bonito porque salen, toman aire, se divierten. Y también son importantes estos momentos cuando estás también con tanta tensión y nervios. Les tocó la parte de la pinta, pero hay que decir que venían muertos, los subieron a jugar gocha y corrieron, subieron... ¡Y sucios! Unos venían con las manos todas lastimadas y todo. Pero contentos. Pero en cuanto vieron de verdad, se emocionaron mucho de ver a Luzelena, se emocionaron muchísimo de ver a Cristal. ¿Cómo te gritó? ¡Y ese Cristal! ¡Qué lindo que ese! Son chavos, es una generación espectacular. La verdad es muy cariñosa, muy talentosa. Y yo agradezco que hayan ido, compañeras, porque créanme que les ayuda a estos chavos que están dando un ejemplo, yo decía, de frescura, de talento, de trabajo. En estos momentos tan complicados, estos chavos nos muestran lo mejor de nuestro país, que son sus jóvenes. Tú ya no hablas como tío, sino como papá. No, no, no. ¡Qué nervioso! Estoy enamorado de ellos. Escucho. Estoy enamorado de ellos. Ya, eso no es de tío, es de papá. Porque sí creo que son un ejemplo. Sí, son muy bonitos. Y te quieren mucho, rey, eso lo notamos. Te saludan todo el tiempo, te abrazan, te cuentan ahí los chismecillos. No, y además cuando tengan, aún teniendo los problemas personales, están luchando por salir adelante. Están peleando por su sueño a la buena flor. Claro, demostrando que no solo ellos, sino que todo mundo tenemos que luchar por nuestros sueños. Muy bien. Pues sí. ¡Suscríbete al canal!